¡Gracias! ¡No llores mi hija! ¡Ay no! ¡Venga mi amor! ¡No llores para que no vayas a quedar así en las fotos! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Manuela! ¿Cómo te llamas? ¡Eso Manu! Que sufra, que chupe y que llore No se juega Con los amores ¡Qué linda! ¡Gracias mi amor! ¡Qué bella! No la dejan entrar, ¿cierto? ¡Sí! ¡Ah bueno! ¡Qué linda mi amor! ¡Qué bueno! ¡Ya nos vemos ahí, ¿oyó? ¡Qué linda! ¡Gracias por cumplir ese sueño! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿De cuál edificio? ¿De cuál edificio? ¡Gracias! ¡Qué estrés el de este niño! ¡Qué estrés! ¡Gracias! 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 No, no es para eso, no señor! ¡Flégemelo! ¿Está feliz con el ratoncito que le dio la tía? Miren, ya está recién bañado. Miren qué espectáculo! Esa motica de algodón como queda. Venga, hola Tienes un láser ¿Qué notas? Conscientivo Yo chamo consentivo Estamos persiguiendo a Johncito Mañana está el cumpleaños, gente Para que vayan y lo feliciten ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!